hola amigos del mensajero solitario soy carolinus como están espero que estén muy bien todos ustedes hoy recibí la noticia bueno todos recibimos la noticia del fallecimiento de un grande de la ciencia un hombre que ha aportado a la humanidad de unos unos avances un hombre que ha aportado mucho a la humanidad con sus conocimientos con sus teorías todo su saber esa persona fue stephen hawkins un rol increíble un rol importantísimo que partió en dos para mi concepto partió en dos el mundo de la ciencia el mundo de la tecnología el mundo científico la astrofísica la astronomía todos todos los grandes científicos de este de este gran planeta tierra tenían a stephen hawkins como referencia y por supuesto esperamos nosotros nunca lo hemos canalizado nosotros acá en el mensajero solitario no 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 habíamos tenido especial interés a madonna y yo en él pero yo personalmente como carolinus si lo seguía no seguía silenciosamente era un seguidor silencioso stephen hawkins pero nunca lo habíamos tomado como referencia en el mensajero solitario hemos tomado otros personajes como rompol porque son son también tetanes muy avanzados pero stephen hawkins yo les voy a confesar algo le voy a confesar algo una de las razones por la que nunca le di la idea a madonna de canalizar a hawkins estando estando vivo era porque es un tetán que tiene muchos conocimientos para uno canalizarlo tiene que ser muy responsable el medio tiene que ser muy responsable porque si el medio no conoce la terminología científica sobre todo la parte la parte del idioma español esa terminología técnica que utiliza que utilizan estos que utilizan estos científicos estos grandes grandes sabios es muy difícil para el medio traducir el concepto es como es como si a mí se me diera por canalizar a un a un doctor que falleció a un cirujano y pretendiera que atraque yo pretender o el medio pretender llevar a cabo una cirugía y siguiendo las instrucciones del cirujano es decir es totalmente es base sería un ejercicio primero una locura y segundo sería un ejercicio totalmente frustrante porque el resultado sería sería desastroso porque el medio debe conocer el término médico debe tener debe tener el conocimiento porque el medio es solamente un traductor si el medio no tiene el conocimiento médico o por lo menos la facilidad utilizar los términos técnicos técnicos y médicos que utilizan estas personas estos grandes estos grandes profesionales de la medicina va a ser muy difícil para el medio traducirlo será o será una un ejercicio fallido entonces te imaginarás o se imaginarán ustedes todo ese todo eso esa terminología tan compleja que utiliza un sobre todo sobre todo la terminología física y más aún la parte de la física cuántica que era lo que él manejaba también tenía unas ideas súper avanzadas y todas todas apoyadas en términos exactos unos axiomas increíblemente exactos y me daba mucho temor o me da mucho temor canalizarlo porque pienso que de pronto no voy a ser capaz de traducir los conceptos de la manera que él los quiera él me los quiera dar si es como como el ejemplo que di anteriormente si no tengo el conocimiento médico y voy a canalizar un cirujano pues obviamente el ejercicio va a ser frustrante para mí incluso para mí sobre todo va a ser muy frustrante y los resultados no van a ser los esperados pero creo que vamos voy a animarme a hacer esta vez por ustedes porque he recibido correos tanto en la página de facebook del mensajero solitario como la página de carolinos pidiendo prácticamente rogando los seguidores para canalizarlo y lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos a canalizar a stephen hawkins voy a tratar de hacer lo mejor que pueda no soy el mejor medio del mundo pero voy a dar mi aporte voy a atreverme a tratar de traducir los conceptos que él me envíe al idioma español esos conceptos que él envíe desde el mundo espiritual va a ser un gran reto para mí un gran reto para mí va a ser un honor canalizarlo no sé qué tan que tanta acogida tendrá en cuanto a la misión del mensajero solitario nuestra misión es ustedes saben muy bien que se enviar un mensaje no sé qué tan viral o qué tan mediático sea stephen hawkins al parecer en voz apta mediático entre nuestros seguidores me refiero creo que la la receptividad va a ser positiva por si los correos han sido han sido increíbles es decir han sido muchos correos pidiéndolo los comentarios etcétera entonces vamos a hacerlo he decidido hacerlo y espero que ese resultado el resultado de esa canalización sea del agrado de la satisfacción de todos ustedes pueden colaborar con las preguntas atrévanse así sea una la pregunta más compleja que se le ocurran así utilice términos en esa pregunta ya en términos muy complejos pues anímense háganla yo voy a hacer lo mejor que pueda lo peor que puede pasar es que no sea capaz de traducir el concepto pero pero voy a voy a hacerlo con va a ser un reto para mí va a ser un reto para mí voy a manejar esto con mucha responsabilidad para ustedes con mucho esfuerzo y vamos a ver qué sucede esperemos que en el próximo programa de radio esta canalización se haga realidad sería el próximo domingo en horas de la noche en vivo por facebook bueno muchas gracias no se olviden suscribirse a mi canal carolinos darle manito arriba compartirlo y ayudarnos a nosotros a esparcir el mensaje a repartir el mensaje háblenle a sus amigos háblenle a sus a sus conocidos a su familia no importa que los tilden locos no importa no importa que no les crean no nos interesa que nos crean y ustedes tampoco deben interesarles interesarles que les crean es porque nada más con enviar el mensaje se está es decir con que el mensaje se ha escuchado ya con eso es suficiente con eso se tira la semilla ya eso es suficiente los quiero mucho quiero mucho estoy aquí en medio de una bueno un tormenta de nieve un poco ha estado nevando en esta zona durante durante tres días seguidos o cuatro de nevar dos días y ya había y había nevado cinco días anteriormente durante sin parar una cosa de locos y pero bueno hay que adaptarse al cambio climático esto está la tierra está un poco un poco enojada con nosotros bueno hay que tratarla bien nos vemos hasta siempre nos vemos este domingo en nuestro programa de radio hasta siempre